¿Qué tal amigos? Los saludo desde el Himalaya Sí, quería saber cómo estaba su pandemia allá por Latinoamérica La verdad que aquí no se ha sentido, es que siempre vivimos en iglús Y el virus no sobrevive a menos cero grados Sí, bueno, y eso Ese fue mi yo de la casaca roja Esa casaca es muy bonita y muy gruesa de hecho Que briga demasiado Me la regaló mi tío, gracias tío por el regalo Y no, no, no pasó nada raro para que mi tío me regale mi casaca Simplemente un tío le regaló una casaca a su sobrino y ya Pero ese no es el tema de hoy, más bien digo título de hoy Como ya leíste en el título, les prometo que puntos suspensivos Y en este video básicamente les voy a prometer una cosa Que de verdad quiero cumplirla y no solo necesito de mí para cumplirla Sino también de ustedes Ya dejándome de rollos, no quiero aburrirlos tanto con la intro Comenzamos Voy a ser muy concreto, puntual y conciso como siempre soy La promesa que hoy les voy a hacer quiero que de verdad pueda cumplirla Porque ya saben que hay un dicho que dice no hagas promesas que no puedes cumplir Pero sinceramente creo que esto si lo podemos cumplir si nos apoyamos entre nosotros Ustedes y yo Y básicamente la promesa es que no nos vamos a rendir Bueno, no nos vamos porque tomo como si fuéramos ustedes y yo No nos vamos a rendir, yo de mi parte no me voy a rendir y quiero y espero que ustedes tampoco se rindan conmigo Vamos a completar, vamos a llegar, vamos a superar los requisitos de YouTube Que para los que no saben que son los requisitos de YouTube Pues básicamente son mis suscriptores y 4.000 horas de reproducción Y actualmente el canal, de verdad que estoy muy orgulloso Tenemos 215 subs y 200 horas de reproducción Que las horas no las pueden ver pero los subs sí Sinceramente quería agradecerles de nuevo, gracias por todo el apoyo Ya saben, vamos a hacer lo que se pueda He creado un horario ahora, subo video los lunes, los miércoles y los viernes Y el sábado trataré de hacer directos Quería agradecerles también por el directo pasado Que fue un apoyón de ustedes Si hacemos unos cálculos rápidos nos faltan 785 subs Y unas 3.800 horas de reproducción Pero estoy tranquilo porque estoy haciendo lo que me gusta Y sobre todo veo su apoyo Así que nada, sé que ha durado muy poco este video Tal vez esperaba un video muy largo Pero ya les dije mi horario, lunes, miércoles, viernes y el sábado intentar hacer directos Así que nada, nos vemos hasta el miércoles Los quiero un montón, ya saben, ya saben que si eres mi sub Y tu perro, tu mamá, tu papá, no sé, nadie te quiere Bro, amiga, amigo, lo que seas Yo te quiero Bueno, antes de ponerme tristón Hasta aquí dejo el video Espero que les haya gustado un montón Ya sabes que si no te has suscrito Puedes suscribirte Deja tu like Comparte el video que eso me ayuda mucho, 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 mucho Para llegar a las 4.000 horas de reproducción Y nada Gracias por todo Bye